Tuve el vértigo de entrar en tu respiración Fui testigo que el destino es una suposición En verdad eres perfecta en mente y corazón Tanto que no podías estar con alguien como yo Te di más de lo que recibí, que esperaba Dios Al menos en este tiempo mantuve secos mis párpados Que si yo te amaba más, que si tú me amabas No al irte diste la respuesta de eso por lo que peleábamos Debí ser el tipo de vato que a mal verte perdida Para ignorarte más al rato No puedes subir peldaños con quien no sabe avanzarlo La escala del amor no se mide contando años El resumen de los años, un recuento de tus actos Parecías tan perfecta cuando besaste mi mano Pero al pasar del tiempo cambiamos Tú te volviste más princesa y yo menos ser humano Sútil manera de matar con el fusil Del único ser que me había vuelto cursi El curso de las cosas no está bien pero tú sí Dices que solo me usaste, al menos te fui útil Debiste advertirme de salirme de los rieles Antes de que fuera imposible esquivar el tren Soy una enfermedad para las mujeres Con el amor que les dosifico las vuelvo crueles Ven conmigo si tu coro está roto Puedo repararlo, regresarle el color rojo Hacerte sonreír con el carisma de un loco Para que estés feliz cuando vuelvas con el otro Y es que debo ser un tonto Por observar tus fotos Por escuchar tu voz y por pensar en unos otros Para esas estupideces era demasiado pronto Pero yo vi mil caminos en el brillo de tus ojos poco a poco Fui cerrando mi mentalidad Tanto que no distinguí la mentira de la verdad Hoy prendo solo un tabaco e intento no pensar más Esperando ya no apestará tu amor al despertar Sútil manera de matar con el fusil Del único ser que me había vuelto cursi El curso de las cosas no está bien pero tú sí Dices que solo me usaste, al menos te fui útil Sútil manera de matar con el fusil Del único ser que me había vuelto cursi El curso de las cosas no está bien pero tú sí Sé que solo me usaste, al menos te fui útil Al menos espero estar presente en tus oraciones En tu mente, en tu cuerpo o en alguna de tus acciones Tú estarás presente en todas mis adicciones Y agradezco porque así nacen las mejores canciones Creí que te tuve, tú me tuviste por completo El loco, el comprensivo, el celoso, el inquieto Pero estando en un mar de traiciones y sentimientos Es imposible navegar manteniéndose seco De ti aprendí a vivir La perfección era tanto y tu encanto era parte de mí Quiero desnudar tu alma, usar tu calor pa' vestir Era el mejor traje de ganas y pretendía ser feliz Quise parar el tiempo, ya que paso rápido Desnudar tu cuerpo y disfrutarlo como un cántico Caótico el calor, si derretimos el Antártico Un juego donde ganó tu ego y perdieron mis palpitos Sútil manera de matar con el fusil Del único ser que me había vuelto cursi El curso de las cosas no está bien, pero tú sí Dices que solo me usaste, al menos te fui útil Sútil manera de matar con el fusil Del único ser que me había vuelto cursi El curso de las cosas no está bien, pero tú sí Dices que solo me usaste, al menos te fui útil Sí Sé que lo nuestro no fue perfecto Pero todavía sueño con tocar tu cuerpo Dime que no Que no nos quedamos en el intento Sé que Soy un demonio Pero nunca fingí no serlo Y tú recuerda que también Hay ángeles en el infierno Si hablas de mí ya no hay salida como Mafia en Japón Acepto que soy un pirata en lo que a colma hay honor No es Mr. Hip Hop como Vincent Van Gogh Las regalias llegan cuando pierde la vida el autor Novato, no paro de reír de tu rollo matón Eres un actor de reparto en cines de ciencia ficción Maltrato el truco de tus frases Revisaban los mamones Te sentirás en el espacio, no aguantarás la presión Estoy perpetra con letras detrás de esta mierda de escena Te dejas sin esperanzas como cadena perpetua Estás sentando al Fabio Vega Permanso como las favelas Yo te miro en el casino, en mí ponen sus apuestas Hablan de calle, de vivir respirando muerte Si el barrio está cachondo hay que comer callado siempre Si fuiste escuela privada y tus padres te mantienen No eres calle, si tus frases con lácteos se sostienen Ven que voy a educarte, cadete Los gáncer de verdad no se toman fotos con sus juguetes Mis mientes, quieres dormir al oyente Y tu pandilla estaría de rodillas si los brilla en el club Un imperio desequilibrado con el hambre de Lender Tras tus mentiras está el silencio de los inocentes Escuchas la motosierra Yo la llamo vigente Laterfaces en el micro es la masacre de haters A todo aquel que se puso enfrente Tratando de trucar mi camino y mi mente ¿Qué es lo que siente cuando están enfrente? Aquí se acabó el valiente y el miedo se hizo presente Ellos quieren recorrer, el miedo y quieren correr Pero no hay escapatorias que hará muerte Solo de rojo bebé, quieren desaparecer Cuando estos puños gritan Un nuevo esquepario, diez bordas, tapidurío Un ermitaño que pensando hace daño a la burguesía Yo tengo un sexto sentido Es el sentido de mi vida Y nunca pierdo la visión aunque llegue a perder la prisa Coleccionista de espinas dorsales, el Predator entra Las indirectes en directo pa' tu sello de pierda ¿Quieres reta? Le estás captando guerra Ahora mente marca, veré mi rap, calibre 3 ochibla Es el sea de los 90 en mi libreta Solo cuento con mis bolas pa' ganar como en el boli Subad vestimenta que letras, tus eventos son desfiles Suicieta, mi diestra conecta más que tu tira El biz está caliente como sirviendo sake Tantos rappers y flores son clones del mismo empire No eres un master en guaje, eres un master en guaje Lo masterizo en mi mente antes que salga cada frase No son players, son doncellas famoseando en cada flyer Todos corren cuando me ven como gradan antes que estalle La actitud de Michael Jordan, la mente de Michael Mayer Un psycho hijo de puta jugando en las ligas grandes Soy el bang, bang, con el eco de la calle El tic-tac, antes que el tiempo acabe Me pidieron ser más consciente pues aquí está el mensaje No se mete en mi camino si no quiere que lo mate A todo aquel que se puso enfrente Tratando de trucar mi camino y mi mente ¿Qué es lo que siente cuando están enfrente? Ya que se acabó el valiente y el miedo se hizo presente Ellos sienten recorrer, el miedo y quieren correr Pero no hay escapatoria hacia la muerte Solo de rojo me ve, quieren desaparecer Cuando estos puños gritan Ya sabes quien está tomando el mando Lobo este barrio Esos cánceres falsos Hablando de calle Hablando del barrio Viéndolo desde la ventana de casa Estoy viendo Cada mínimo detalle de tu puto pelotón No me impresionan El Predator de Alpha P Omega Ya sabes quien es El Predator de Alpha P Omega Ellos quieren guerra La tripulación quince las velas Sé que tiemblan sus piernas cuando ven bandera negra Esto es guerra Más que fuerte soy una estrategia A dos millas te podemos machacar sin que nos veas A la sierra que el mar le pertenece a esta leyenda Hoy dormirás con los peces si quieres ponerme a prueba El lema es sin leyes ni reyes, perra Debo cortar tu cabeza si tu boca no se cierra Yo me que en la bandera una pala y la parpa negra Y toda una tripulación bastarda dispuesta a dar guerra ¿Qué pasa? En mi camarote no se juega Venimos armados a saquear lo que llamas escena Calaveras como insignia ¿Y qué le pasa al que me enfrenta? Una herida de por vida y una pata de madera Aún sin parches en los ojos ellos sufren de sequera Su barco está anclado al muelle y ellos me hablan de carrera Soy tu escuela, te enseñé a valerte por ti solo Te enseñé a iniciar las velas a caminar como un lobo El terror de alta mar, papá No venga a bordo pa' los capitanes grandes Ningún PCB tan corto Estás al borde de la puerta sin excusas ni tropa Te espera el profundo mar y aún está muy lejos la costa El traidor se le desmiente, se humilla y se despoja No hagas caso de lo que hablen o te comerán las orcas Cap time blood, fortuna y fama pa' mi flota Si yo estoy en el timón la turbulencia no se nota Cañones a mis costados detonan olor a gloria Tú sabes bien quién soy, la resurrección de Borja Ellos quieren guerra, la tripulación quince las velas Sé que tiemblas tus piernas cuando ven bandera negra Esto es guerra, más que fuerte soy un estratega A dos pillas te podemos machacar sin que nos veas A la tierra que el mar le pertenece a esta leyenda Hoy dormirás con los peces si quieres ponerme a prueba El lema es sin leyes ni reyes, perra Debo cortar tu cabeza si tu boca no se cierra Por una botella de ron la biblia el crucifijo en mano Me jugué todo el honor siguiendo las reglas del diablo Me puse estribor con lo mejor del castellano Con hambre de libertad y máxima lealtad al barco Con los míos no se meta, no lo intentes, date cuenta Tu final será sin piernas, perdido en islas desiertas Despierta, yo no le temo a las leyendas Más cara le pone rey que el kraken escupe estas letras Esta mierda te desmantela, la sirena Sucre es un barco fantasma, puras almas sin esencia Los míos son joyas del gueto, perra Diamantes de estudio, cada uno es una perla negra No me aterra tu postura, ni tu trono, ni tus logros El capitán no debe hablar más que el oro de su hombro Si estamos aquí es para tomarlo todo Sus licores, su comida, sus vidas y sus tesoros Oro puro es lo que son mis tripulantes Los cofres desbordados de respeto invaluable Solo me bajo del bar pa' buscar un motín más grande Podré ausentarme por tiempo, pero regreso más tarde Tardir en guerra, la tripulación quince las velas Sé que tiemblan sus piernas cuando ven bandera negra Esto es guerra, más que fuerte soy un estrategia Dos millas te podemos machacar sin que nos veas A la sierra, que el mar le pertenece a esta leyenda Hoy dormirás con los peces si quieres ponerme a prueba El lema es sin leyes ni reyes, perra Debo cortar tu cabeza si tu boca no se cierra No me importa quién mierda seas No me importa qué mierda hagas No te escucharé ni te otorgaré el perdón Ni siquiera Dios frente a mí podría parar mi tripulación ¿Y crees que vas a hacerlo tú, maricón? Ja, 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 ja Gracias.